Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Star de Vale, yo soy Lene y hoy os traigo una nueva zonita que vamos a desbloquear ahora mismo aquí en la isla Jengibre, como veis tenemos 13 nueces, he estado un poquito farmeando ya sabéis que en el episodio anterior no lo gastamos todo, así que si no lo habéis visto y al vídeo anterior que lo tendréis por ahí y también os recuerdo que ahí abajo en la descripción y durante todo el vídeo en la pantalla irá apareciendo nuestro Twitter y Twitch por si os queréis pasar por ahí también y por ahí pasaremos unos buenos ratillos y Twitter más que nada es para información para que sepáis cuando subo vídeo o cuando voy a hacer los directos de Twitch pues eso, vamos a desbloquear esta zona que es la que más parece ser que me interesa ya que pone construir una tienda la otra zona que he estado mirando es la del teletransporte que no sé si servirá mucho o no lo sé entonces la que yo veo que puede seguir ayudándome a avanzar creo que va a ser construir la tienda vamos a darle y a ver lo que aparece, le damos, nos quedamos con tres nueces doradas hay que seguir farmeando, la verdad es que cuesta farmearlas pero es dedicarle tiempo ok, es una tienda, por lo que veo solo van a vender fruta parece ser oh, vende cocos ojo ojo que guay que lo compramos todo o que chavales esto que cuesta pudding de plátano solo absorbente de lujo cojo todos los materiales que tenemos y lo gastamos ahora mismo coco, ¿podemos comprar de coco dorado? yo creo que tengo un montón de cocos, eh eh, vale, vamos a volver a a lo que viene siendo a la granjita normal y vamos a coger todos los materiales que nos hagan falta, vale coco tenemos, ah, claro, es que lo he ido vendiendo bueno, pero eso yendo a, podemos comprar seis, no podemos comprar tanto por eso, tendré alguno suerto por ahí, por casa o por cualquier zona mmm, que los tendré, la habré guardado pero bueno, como no me acuerdo, no sé dónde están ahora mismo pero bueno, mmm, no pasa nada lo vamos a hacer así ahora mismo no me voy a poner a buscar los coco porque si no bueno, vamos a coger todo el material que tengamos, vale eh, hacía falta huesos huesos y, eh, los dientes de dragón que no se me olviden dientes de dragón, huesos ¿qué más he visto? el cristal este nuevo, el material nuevo ¿debería de estar por aquí? sí, por aquí tengo más y en la otra granja tengo más todavía y creo que ya está, ¿no? no, uy, perdonadme creo que no hacía falta nada más, ¿no? que yo recuerde, que yo recuerde ahora mismo creo que no, que vamos bien vamos a tomarnos el café para ir mejor ah, sí, el jengibre había que coger, ¿no? jengibre, jengibre, creo que lo tengo allí en la otra granjita en la isla vamos a mirarlo voy a mirar a ver si tengo por aquí porque a lo mejor tengo por aquí guardado sí, tengo ocho más todo lo que tengamos nos lo vamos a llevar hacía falta mantarrayas también, ¿no? que he visto tengo una mantarraya, tengo dos voy a llevarme las dos como se pueden pescar infinitas eh, pez leones también a ver si, venga tú puedes, leyes hacerlo todo del tirón venga, va vale, vamos a llevarnos los todos los peces nuevos eh, vamos a llevarnos esto y esto vamos a llevarnos esto esto ya sabéis, podemos pescar infinito de toda forma allí en la isla tengo más así que no, no hay problema eh, ya está nos llevamos todo y así ya pues me aseguro eh, vamos a comprar importantísimo la banana en plan el platanero vamos a comprarlo y lo vamos a poner en la isla, ¿no? uy vamos a ponerlo en la isla el mango sí que lo puse en el invernadero que si no lo habéis visto eh, puse hice un vídeo desbloqueando el mango ya que me tocó en un huevo dorado en un coco dorado quiero decir eh, vamos a coger todo el material que tengamos por aquí vamos a darle un regalo a Leo a ver si subimos de amistad mira, ya tenemos dos corazones con él así que pronto se verá un evento hey, todo bien así que pronto tendremos evento eh, no pronto no tenemos evento con Leo vamos a ver qué tal ¿qué estás haciendo, José? solo disfruto de las olas estoy buscando peces pensando en alguien especial reflexionando sobre preguntas existenciales disfrutando de las olas porque se pone triste olas ah los otros pájaros dicen que la razón por la que Leo no puede volar es porque Leo pasar mucho tiempo en las olas hace mucho mis alas muy mojadas ahora hostia va a sonar algo, ¿no? José háblame del lugar del que viene de tu hogar hay un pueblo lleno de gente hay bosques, playas y montañas es como aquí pero más frío vivo en una granja ¿en qué ponemos? hay bosques, playas y montañas bosques, playas y montañas vamos a ponerle que vivo en una granja ha preguntado dónde vivo, ¿no? granja así que estás diciendo que cultivas tus propias nueces no tienes que cazarlas wow estoy pensando José José es inteligente bueno, no está preguntando José es inteligente hay, hay más niña sí ¿por qué ¿por qué le importa eso a un pájaro? sí o sea, contestarle amablemente no sé que realmente no soy un pájaro vale, vale estoy como tú pero no me gusta pensar en ello porque estoy muy solo Leo, me tienes a mí, ¿eh? me tienes a mí como familia de aves siento que me pertenezco a algo Dolorillo le hace mucha compañía pero no te pertenezco hostia no te pertenezco no pertenezco a ningún lugar a ningún sitio, vale viene Willy pobre muchacho me pregunto si hay alguna manera de ayudarle vale ahí se queda ok ya veis como va evolucionando esto esto ya cada vez va más para arriba y vamos a coger lo que nos concierne vale era esto aquí no tengo más nada pescados tengo por aquí y bueno sobre Leo pues no sé cómo qué tal irá la cosa no tengo ni idea ahora bueno creo que no me hace falta nada más iremos avanzando iremos teniendo más eventos y a ver cómo se le puede ir ayudando ok creo que lo llevamos todo vamos a poder comprar un montón de cosas nuevas así que guay semillas de piña la verdad es que no quiero frutos de tarot tampoco de tarot tampoco porque tengo un montón cocos coco pues todo lo que me puedas dar bienvenido sean a mierda no me he cogido la raíz de tarot bueno la antorcha vamos a comprar primero lo importante vale como es el platanero por ejemplo el mango es bastante barato así que lo podremos comprar fácil cama doble salvaje semilla de caoba y vamos a comprarnos el suelo de lujo esta tierra tiene un 100% de probabilidad de mantenerse húmeda durante la noche se mezcla con la tierra necesita suelo absorbente de lujo receta fertilizante vamos a comprarlo vamos a comprar esto es un es una nueva receta así que hay que comprarla también y vale las mantas rayas la verdad es que no hacía falta para nada cama tropical vale pues esto ya lo de los adornos lo iré comprando cuando me vaya haciendo falta vale porque ahora mismo bueno en torchita así que me voy a llevar dos para adornar un poco lo que viene siendo la la isla la granja de la isla así que tenemos un montón de cosas vamos a ponerlas y voy a ir a abrir los cocos vale si me dan tiempo que yo creo que sí vamos a ir rápidamente a los cocos antes de nada si no así que no nos va a dar tiempo what justo a pillar en el DC de teletransporte tú mira ahí hay cocos estoy retrasado bueno ya iré vale 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 vamos a hacer esto de abrir los cocos con con clink y lo vamos a ir dejando por aquí bueno a ver si me da tiempo a poner las cositas eh pueblo no pues se hace un vídeo este vídeo va a ser un poquito más largo pero bueno o sea nada siempre gusta un poco más mmm procesar geodas yo siempre doy a mejorar herramientas por si acaso algún día pone algo nuevo wow vaya mierda no tío dame algo interesante vale tenemos otro platanero tenemos más semillas un mango más semillas y un casco tenemos nuevo casco nuevo sombrero vamos a ponerlo hostia que cosa más fea también te digo uff debloqueamos un nuevo gorro muy guay desbloqueamos un nuevo gorrito y vamos a vamos a para la playa otra vez vamos rápidamente para la granja para la isla quería decir y vamos a guardar todo esto en la isla porque creo que es donde nos van a hacer falta y aquí estas cositas no nos va a hacer falta ninguna así que la dejamos allí y el gorro también y la casa pues ya la iré adornando un poquito cuando tenga un poco más de tiempo y tenga más cositas para adornar cuando tenga más materiales ahora mismo los materiales los necesito mejorando lo que viene siendo vamos a poner una aquí y vamos a poner la otra la otra vamos a poner otra aquí aquí la vamos a poner que ahí no va a dar luz vamos a ponerla ahora mismo lo que viene siendo aquí para cuando entrar tener luz y ya está vale lo demás vamos a plantar lo que viene siendo los plataneros que lo vamos a plantar no sé a dónde plantarlos hay que plantarlos que no le moleste nada vamos a ponerlo no sé a dónde plantarlos me ha bloqueado me ha bloqueado esto es donde lo plante ahí se tienen que quedar después no se puede quitar aquí no se puede plantar no vale vamos a ponerlo aquí que no nos va a molestar aquí pegado ahí dejamos dos huecos no se puede plantar aquí y aquí tampoco y aquí vale sí vale pues así se va a quedar ahora mismo y vamos a plantar lo que viene siendo las semillas esta de de piña ¿no? vale esos son cinco huecos y otros cinco son diez pero esperaros necesito un vale un segundito que necesito un bicho de estos aquí aquí tiene que ir el bicho este para que riegue y esto no lo voy a poner ni fertilizante ni nada porque no no creo que haga falta y después otra aquí para poner la última semillita vale pues vamos a guardar lo que viene siendo todas las cositas vamos a ver materiales recursos y eso lo vamos a poner por aquí pescados y eso lo voy a poner por allí y lo verde pues por aquí como siempre vale esto por aquí también y este es el orden de cofre que yo más o menos hago siempre por si alguno lo quiere copiar o cualquier cosilla pues ya sabéis más o menos como lo hago yo voy a quitarme bueno vamos a dejarnos este gorro mientras pero tendré unos días pero vaya me cansaré poco porque parezco yo que sé no me gusta la verdad ya está los cocos los voy a dejar ahí y la omni geoda los voy a dejar por aquí así que listo vale perfecto ok pues ya lo tenemos todo ahora seguiré farmeando lo que viene siendo un poco más de 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 nueces doradas y esas cosillas vale así que lo dicho espero que os haya gustado este vídeo ha sido un poco más largo de lo normal pero bueno no siempre hay que hacer vídeos cortos y esto como os digo lo iré adornando esto ya mismo quitaré esta y pondré la cama doble que quedará mucho mejor y también compraremos la tele y haremos cosillas por aquí vale así que lo dicho espero que os haya gustado la nueva receta es esta vale y esta también es nueva también tenemos nueva receta aquí esta no es nueva y me quedarían tres no por descubrir creo que son cinco nuevas si no me confundo un momento ya voy a mirar lo de la receta también receta recetas dos oh no y esta también vale que también la tenemos la receta porque la estamos viendo aquí esto está guay que ahora te ponga la receta aquí antes no te la ponía y tenías que estar entrando y saliendo de la cocina vale esto es nuevo también que antes esto no aparecía vale te lo ponía así en negro también con las interrogaciones y tú tenías que estar entrando en la cocina y mirando la forma que tenía y mirando las recetas y ahora aquí ya directamente te pones la receta y es mucho más sencilla la verdad porque no tienes que estar todo el rato pensando pues necesitaba esto necesitaba lo otro vale así que guay está guay vale pues nos quedan tres recetas que no tengo ni idea de cómo se conseguirá pero ya con próximos eventos con Leo o con cualquier personaje se irá consiguiendo y lo dicho espero que os haya gustado que dejéis vuestro like vuestro comentario y cualquier forma de apoyo que lo compartáis cualquier cositas se agradece un montón y lo dicho espero que le deis a like y nos vemos mañana en un nuevo vídeo chao 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 chao